Tres de los ejecutores de la agresión contra Carla Silva han sido liberados. Solo un presunto responsable permanece en la cárcel, pero podría salir de ella próximamente gracias a un error cometido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Luis Gerardo Hernández Valdenegro, Joaquín Osvaldo Valero Garnica y José Samuel Ornelas Martínez fueron quienes entraron a las oficinas del Heraldo de León en Silao el 4 de septiembre de 2014 para golpear, robar y amenazar a la reportera. De acuerdo con los trabajos realizados por la Procuraduría General de Justicia, Hernández Valdenegro fue el contacto entre los autores intelectuales del delito y los otros dos ejecutores. El hermano de Luis Gerardo, Guillermo Eusebio, fue llamado a declarar. A través de su testimonio, él reveló que no solo hubo un servidor público involucrado en el caso, sino que el coordinador operativo de la policía silaoense, Jorge Alejandro Fonseca Durán, apodado El Pelón, habría participado de los hechos. Él habría transportado a los tres jóvenes hasta las oficinas del periódico. Fue detenido el 20 de septiembre. Cuatro días después, el procurador, Carlos Amarri Paguirre, anunció la captura de José Samuel, quien fue el encargado de propinar la golpiza a Carla Silva. Asimismo, el servidor público informó que, de acuerdo con las investigaciones, el secretario de Seguridad Pública de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero, habría sido uno de los autores intelectuales del delito. Hasta este momento se desconoce el paradero de Aguirre Guerrero, quien anteriormente se desempeñó como policía ministerial, además de haber sido chofer y guardaespaldas de la esposa del alcalde priista de aquel municipio, Enrique Benjamín Solizar Sola. Los cuatro detenidos fueron vinculados a proceso, todos acusados por los delitos de robo, amenazas y lesiones. Pasaron pocos meses para que tres de ellos fueran puestos en libertad. Luis Gerardo Hernández Valdenegro solicitó ser juzgado a través de un procedimiento abreviado. Con este, aceptó su culpabilidad. Inicialmente, las lesiones de las que fue objeto Carla Silva fueron calificadas como graves. Habrían puesto en peligro su vida. Sin embargo, la fiscalía, encabezada por la agente del Ministerio Público, Yolanda Ramírez Domínguez, solicitó que la gravedad del delito se aminorara. Esto porque un segundo peritaje evidenció que las heridas no arriesgaron a la reportera y solo dejaran una cicatriz permanente y notoria en su rostro. Con ello, la condena de Hernández Valdenegro se redujo. Y sin importar que contaba con antecedentes penales, alcanzó la libertad después de pagar una multa de 1.466 pesos. Trascendió que la libertad de Luis Gerardo tuvo lugar gracias a un acuerdo entre la Procuraduría y el agresor, quien de inmediato se convirtió en testigo del caso. Carla Silva aseguró que estaba conforme con los resultados y se dijo satisfecha porque el responsable aceptó su culpabilidad. No diría lo mismo el 30 de abril, cuando un juez determinó liberar también a Joaquín Osvaldo y José Samuel, quienes, guiados por el ejemplo de su cómplice, solicitaron el procedimiento abreviado. En aquel momento, la fiscal intentó mantener a los responsables en prisión al contradecir sus propios argumentos y señalar que la reportera pudo haber perdido la vida debido a los golpes que recibió. Esto no fue aceptado por el juzgador y les permitió abandonar el Cerezo. Inicialmente se les impuso el pago de 2.555 pesos de multa y la prestación de trabajo comunitario. En esta ocasión, Carla Silva se inconformó. A partir de ello, en junio, un magistrado resolvió que ambos volvieran a prisión de manera parcial. Desde entonces, Ornelas Martínez y Valero Garnica han regresado a la cárcel durante los fines de semana y así continuarán haciéndolo durante los próximos cuatro años y siete meses. Debido a un error de procedimiento cometido por la Procuraduría de Justicia, el único de los implicados que aún se encuentra preso, Jorge Alejandro Fonseca Durán, podría quedar en libertad. El 4 de febrero, su defensa acusó al Ministerio Público de violentar los derechos del ex servidor público al quebrantar la ley del proceso penal para el Estado de Guanajuato. Esto debido a que la dependencia estatal omitió informarles que la investigación respecto al caso había sido cerrada. Asimismo, los abogados de Fonseca Durán aseguraron que el documento que da cuenta del mismo cierre no obraba en la carpeta correspondiente. El juez aceptó que la falta denunciada podría conducir a la extinción de la causa penal y, por tanto, al sobreseguimiento de la misma. No obstante, declaró que era necesario ponderar los derechos fundamentales de las víctimas por sobre el error del Ministerio Público, dado que éste no ocasiona una grave afectación a los inculpados ni a su derecho a ser defendidos. La defensa, por su parte, se inconformó y acudió ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Éste dio la razón al juez y continuó el caso. Ante ambas determinaciones, los abogados optaron por interponer una demanda de amparo. Con ella, el juez décimo de distrito, Guadalupe Bustamante Guerrero, concedió la suspensión provisional del caso a la expolicía. Éste será retomado una vez que se resuelva si se le otorga o no el amparo. Vale recordar que recientemente salió a la luz que el propio juez guarda una relación de camaradería y buen trato con el presidente municipal de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, a quien se ha acusado de ordenar el ataque contra Carla Silva. El señalamiento fue expuesto ante un juez por el propio Luis Gerardo Hernández Valdenegro. El 26 de mayo, éste fue baleado mientras se encontraba en la carretera que conduce a Santana del Conde. Las heridas que le produjeron los impactos de arma de fuego fueron graves. Por ello, se solicitó que rindiera su testimonio inmediatamente después de que abandonó el hospital. En su declaración, Luis Gerardo aseguró que la instrucción de agredir a Carla Silva vino del señor alcalde de Silao. A pesar de la acusación, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato no ha logrado hacer que el servidor público hable ante el Ministerio Público. Es así como un claro atentado en contra de la información, la libertad de expresión y la labor periodística podría quedarse sin castigo alguno. Denise Hernández, Zona Franca.